¡Suscríbete! Buen corte de Arzamendia, va cruzando la mitad de la cancha, lindo pase para Retegui, está el primero de Boca, se viene Mateo, mano a mano, pudo Mateo Retegui, termina cortando Genovese otra vez, avanza Maggi, excelente, el quite de Arzamendia. Montenegro abriendo el pie derecho para tocar para Cañete, Cañete tira para Arzamendia, Arzamendia la pelota volcada sobre la derecha, viene Arzamendia, tocó para Simoneta, Simoneta filtró para Arzamendia, jugada muy linda para Boca, Arzamendia para Cañete, Coloca centro, atenciónle el cabezazo, le queda la borda, viene la borda, soltó para Cañete, Cañete y la pelota tocó para afuera, se viene Arzamendia para Boca ya en campo de River, 1-0, gana el millonario, viene Arzamendia, filtro del pase para Simoneta, va como número 7, colocó centro, viene por bajo, entra Retegui, sacando la pelota. Gallardo gana el lateral izquierdo de River, la pone para Núñez, acomoda la pelota el zurdo, yendo al piso marca Arzamendia, sin falta. Arzamendia con la pelota para Boca, tocó la pelota para Retegui, Retegui, ¿para quién? ¿para quién? ¿para Arzamendia? Arzamendia colocó centro, es pega Simoneta, espera Simoneta, espera Simoneta, espera Simoneta, el arco, córner. Boca de arriba, Boca, Arzamendia toca en corto, jugándola para Lula Diales, este para Arzamendia, saca el centro, entra Retegui, cabezazo, manda la pelota al tiro de Quina al arquero. El técnico fue de Valestrace, pelea por la pelota Núñez, va a correr, llega antes para Boquita, el jugador Arzamendia tocando para Lula Diales, viene Lula Diales, la filtró muy bien para Arzamendia, arranca el primer gol de Boca, y viene Arzamendia, sacó al centro, entra Retegui, no le pudo llegar, la pelota cruzó todo el área. Con Quinko en Rosales, con Cañete, con Lula Diales, le pasó por detrás a Arzamendia, fondo de la cancha, le hizo bien Boca, ahí viene Arzamendia, arranca Boca por el segundo, arranca Boca por el segundo, el centro fue para el 10, Laborda, viene Laborda, le pega el arco, rebota en el del área, la jugó para Cañete, va Cañete, se apoyó atrás, viene Arzamendia con el centro, entra Retegui, le saca Cozo, le queda un remate, gol de Lula Diales, otra vez. El aldeja,ichоп, departe, hookah. El aldeja,ichep, departe, hookah. Arzamendia Cruza la mitad de la cancha del 4 Juega para Rettegui Le pega el arco Rettegui De ahí por encima del horizontal Salomón Lindo taco de Arzamendia Otra vez Arzamendia Viene el centro contra el área Ese pasó Rettegui El rebote y el remate Pelota larga Termina cortando Arzamendia Ahora Martín Caniete La borda con ganas de pegarle al arco El rebote le va a quedar a Arzamendia Y si le das de ahí Cambio de frente de Arzamendia Centro por abajo termina despejando Una dura intracción de Enzo Dómez La falta sobre Lucas Arzamendia Mancuso que se frena Toca la pelota Arzamendia con el centro No pudo Rettegui Va recibiendo Arzamendia Va recibiendo Arzamendia Domina tres cuartos de cancha Viene Arzamendia Tocó para Brochero Soltó para Rettegui Rettegui Media vuelta le pegó el arco Sarmiento con la pelota Arzamendia quita Arzamendia quita Arzamendia quita Arzamendia quita Tocó para Jánas Arcamendia quita Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.